Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, aquí estoy de vuelta, madre mía chavilla, me paso el looping a la primera, tócate los pies ¿Te pasa que de vuelta con Shurky? Dani, a ver, tan difícil, es que tío, o sea, yo creo que a veces mi personal, mi, 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 no sé, no sé, de repente no, no, ah, así tal cual, ese, ese, ese es mi sentimiento ahora mismo Es que de verdad, o sea, mi coche a veces no frena o no sé qué le pasa tío Vale chicos, voy primero, ojo, ojo que voy primero y cuando, oye la carrera, 8 puntos de control tío O sea, yo creo que llegará el día en el cual hagan carreras de un punto de control tío Madre mía, la clavada acabo de meter, o sea, es que cada día las carreras son más cortas tío, es increíble Vale, no pasa nada chicos, no pasa nada Vale, es que no me persigue ni el tato, o sea, es que soy, soy el fucking amo, soy el pi amo Mira pues nada, venga, eh, así tal cual, en 50 segundos finiquitado, así que, vamos con otra Vale chicos, estamos aquí como estáis viendo, a ver si ahora, eeeh, vaya tortazo me acaban de meter, vale chicos, vamos, vamos, vamos No, claro, es que era obvio, o sea, es que antes me salió demasiado bien chicos Antes me salió demasiado bien y ahora pues me ha salido como, como me tiene que salir, vale, ojo que todo el mundo se cae Ojo que puedo conseguirlo realmente, vale, vamos, poquito a poco, ahí está, muy bien, Dani, muy bien, muy bien, muy bien Tenemos el punto y no, vale, me he caído, me he caído Ojo que tengo el punto, voy tercero, voy tercero y creo que esto va a estar un tanto empatado Vale, vale, uuuh, la gente está muy lejos, la gente está muy lejos Oh shit, oh shit, oh, oh, aquí frenan, frena, 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 que como te caigas No, eso era justamente lo que no había que hacer, oh yeah Tío, me ha pasado ya dos veces lo mismo, macho, que me cago en todo, vale, creo que uno ha explotado Quiero hacerlo rápido, pero no tan rápido porque si no me la pego, vamos, vamos, vamos Vale, me tiro, ojo, vale, creo que no ha sido la mejor caída libre de la historia Porque voy a caer adelantándome al punto, madre mía, lo que acabo de hacer, compañero Madre mía, lo que acabo, o sea, caigo bien, increíble, increíble Vale, voy tercero y ya no voy a pillar al primer, no voy a pillarlo porque ya he terminado Me cago en tu, chaval, ostras, no he ganado, pues yo estaba totalmente convencido de que esta carrera iba a ganarla O sea, llámame loco, pero yo pensaba que esta carrera iba a ganarla Pues, pues, quiero otra, o sea, quiero otra, así que, por favor, otra Vale, chicos, venga, va, esta es la buena, o sea, esta es la buena, y si no es la buena, pues... No, si no es la buena, es que es la buena y punto Vale, chicos, vamos, ya tengo que ganar, ahora sí tengo que ganar, si o si me he caído Pero creo que nadie se lo ha pasado Vale, ni poquito a poco, vale, poquito a poco, sin estresarnos, pillando los puntos, pillando los puntos Vale, creo que he pillado, no sé, no sé por qué he explotado, pero el caso es que creo que he pillado el punto Que es lo importante Dani, por favor, reaparece rápido ¡Eh! ¿Qué es esto? Vale, 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 espérate Estoy atravesando un coche, what the fuck Vale, espérate, espérate, espérate ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No te caigas! Porfa, me cago en... Vale, chicos, voy segundo Está todo el mundo atrancado ahí ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Overbooking de coche Vale, hay un tío que se ha escapado Hay un tío que se ha escapado, ojo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, chicos, vámonos! Vale, vale, están aquí delante, están aquí delante Vale, ojo, aquí tengo que frenar, eh Ojo, aquí hay que frenar, ahí está, ahí está, ahí está Vale, chicos, venga, tengo aquí delante solamente este Venga, venga, puedo adelantarle, puedo adelantarle, puedo adelantarle ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No te caigas tú también, Dani, por Dios! Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, sí, sí Vale, saltamos, saltamos Ojo que voy primero Ojo que voy primero Puede ser épico, puede ser épico Y si lo clavo puede ser más épico No, 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 no lo vamos a jugar, no lo vamos a jugar Vale, vale, vale No es el mejor sitio para caer, pero es algo, algo es algo Ahora hacemos así, rápido, Dani, rápido Que te cogen Hacemos así, pillamos el punto, rápido, Dani, rápido, por Dios Venga, va, chicos, vale, acá hay otro ahí, perfecto ¡No, cuidado con este, cuidado con este! ¡Holy shit! ¡Madre fucka! Vale, 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 vale ¡Tiene el punto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vale! ¡Chócate, por Dios, que se choca el verde con alguien! ¡Se tiene que chocar! Vale, se la pega, creo que se la ha pegado ¡Se la ha pegado, se la ha pegado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Puede ser épico, 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 puede ser épico ¡Es épico, es épico! ¡Es épico! ¡Es épico! ¡Oh, yeah, madre fucka! Vale, mira, chicos O sea, por favor Que estos finales algún día me darán un ataque al corazón Algo con estos finales, macho Bueno chicos, pues Este tío se ha quedado traspuesto Este tío ha visto el final de la carrera y ha dicho, Dios mío Yo no puedo continuar, este tío se ha quedado así Tal cual Bueno chicos, pues nada, espero que os haya gustado esta carrera La verdad es que ha estado muy chula, así que tal, ya sabéis Dejad un like, favorito y favorito, suscríbete, si lo estáis Y dejad un pedazo de like por ese mega super final épico Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós Chau